Y estamos con Connie en esta casa divina de Mary que nos atiende en Barber y este cuadro Connie queda perfecto. Para la casa de Mary. Los colores, la verdad que es un mix media, pero además es una belleza. Sí, creo que a veces tiene que ver bastante con el tema de la combinación de los colores y sobre todo luces en este caso. El blanco realza y viste que ahí jugué con un color que es en general los colores fríos, que son los azules, pero con el dorado, combinó bien. Además se ve ese dorado que además tiene como una suntuosidad, viste, porque queda bien en un ambiente clásico, en un ambiente moderno. Y ustedes van a ver el mix media, que es la técnica mixta que se usa muchísimo, que es esto de cómo mezclar todo. Sí, todo. Las técnicas, papeles, pinturas, sobre distintos soportes. Claro, y lo bueno es que vos te vas como metiendo para adentro, ¿no? Sí, esa es la técnica. La técnica, ¿no? O avanzando o retrocediendo. O retrocediendo, sí. Una belleza, así que no podemos esperar Connie para tus cuadros, cada vez pinta mejor. Así que cuadro maravilloso, vamos al paso a paso. Lo que vamos a hacer ahora es preparar el fondo del cuadro. Para eso utilizo, trabajé sobre un papel especial blanco, libre de ácido, que es el papel Schöller, para acrílicos. Y lo que voy a hacer es, en primera instancia, pegar restos de papel de diario. Como se trata de un papel más grueso que el de la servilleta, preparo la base con el adhesivo para decoupage. Coloco el papel de diario y ahora sí, nuevamente, le aplico el adhesivo. No me importa que esté arrugado, muy por el contrario, me favorece para que luego, con las pátinas, todas esas texturas se realcen. Le apliqué, en este caso, con un pincel pelo de Marta legítimo, por su suavidad, pero tranquilamente, este trabajo lo podemos realizar también con pinceles sintéticos. Decoro con restos de servilleta. Por eso yo siempre recomiendo nunca tirar lo que sobra, sino reciclarlo. Entonces, es como que yo, de alguna forma, estoy decorando, cambiando mi fondo, que es el papel de diario. Y para que vean hoy, todo lo que se puede reciclar para generar fondos, fíjense que yo también utilizo un resto de seda. Que para mí fue como una cierta veladura que la apliqué a todo el fondo. Y a su vez, también genero una textura particular, que es la propia de la seda. Que luego me va a permitir a mí trabajar, colorear, de una forma diferente que si directamente hubiese aplicado los colores sobre el papel sin este tipo de intervención. Una vez que, digamos, la base realizada con mix media esté bien seco, lo que observamos en el cuadro, en el trabajo terminado, es la aplicación de una pieza de fibro calada. Pero nosotros, acá, también vamos a demostrar cómo, utilizando un esténcil y estos acrílicos, directamente estar siendo con los mismos tonos, lográs el mismo efecto. Obviamente, en el trabajo terminado hay un trabajo de relieve. Y acá, o sea, tridimensional, y acá lo estamos haciendo bidimensional. Lo que hacemos ahora es decorar con estas pinturas, las líquidas, por dentro, sin patinar. O sea, que sean puras, así como viene en el envase. Y utilizo los tonos turquesa, azul, azurro, que es otro tipo de azul. Trabajé también con el azul real, lavanda también. Son todos azules diferentes, digamos, también respetando el tema de los tonos que están de moda en este año, los diseños. Y por afuera del trabajo terminado, con el azul paloma y con la mezcla lograda con el barniz a lao brillante, genero una pátina. Fíjate, ahí sí se comienza a realzar el tema de las texturas que se generó previamente con la técnica de mix media. Ahora, cuando todo este fondo está seco, lo que puedo hacer es continuar con la decoración, utilizando las gutas, en este caso color blanco y dorado, completando mi diseño. Fíjate, ahí sí se comienza a ver el tema de las texturas que se generó previamente con la técnica de mix media. Fíjate, ahí sí se comienza a ver el tema de las texturas que se generó previamente con la técnica de mix media. Y para tela, accesorios, variedad de stencils y barnices al agua. Novedosos modelos en servilletas, completan la línea artística de Plante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!